A ver ahora qué tal. Hola Coral, gracias. Aquí estamos merendando con vosotros. Como siempre, como todos los días. Como todos los días. Bueno, no os lo he dicho, pero yo habitualmente desayuno y meriendo Coral, la fe y todo este maravilloso equipo aquí en Vena Capellanes. Me encanta la repostería, me encanta todo lo que ofrecen y sobre todo lo bien que nos tratan. Pero os tengo que contar más. Siempre me he preguntado cómo harán esta repostería tan rica, estos sándwiches que tanto me gustan. Así que lo mejor es ir y comprobarlo. Manuel Lence Fernández era un emprendedor, un gran innovador que tomó las riendas de este negocio junto a los Baroja. Por eso siempre se ha dicho que el escritor Pío Baroja era panadero. Bueno, panadero no es que estuviera haciendo pan. En su caso era propietario de Vena Capellanes. Hoy en día los Lence ya van por tres generaciones al frente de este negocio que ha cambiado, que ha crecido, pero que sigue teniendo muy en cuenta a las personas. Una historia que se remonta hace casi 150 años cuando un emprendedor se fue a Viena y se trajo la receta del pan Vienes. A partir de ahí comienza la historia de Viena Capellanes. Se llama Capellanes también porque el primer local se abrió precisamente en el monasterio de las Descalzas, justo al lado, justo donde estaba la capilla. Los que sois de Madrid conoceréis donde ponen habitualmente el Corfilandia. Bueno, pues ahí, en esa zona. Y más curiosidades de 150 años de historia, imaginaos, una empresa familiar ha pasado de generación en generación y es una empresa que ha sobrevivido a dos guerras mundiales, que ha sobrevivido a la difícil guerra civil y posguerra, que inventó, por cierto, sándwiches en tiendas como estas. Luego ya se copiarían otras barcas y muchas más hay membrotas que os voy a contar, pero para eso tenemos que ir hasta el Obrador, uno de los Obradores con más historia de todo Madrid. Todavía está en la calle Fuencarra 122, actualmente siga con Arcembuch. Y además seguís manteniendo esa estética de esos años. La fachada está protegida y se conserva prácticamente igual que está ahí. Bueno, pues este era el vehículo de reparto. Bueno, cómo nos iba a llamar la atención con esa hélice ahí, ¿verdad? Esencialmente. Aquí, Antonio, tenéis una exposición y este vehículo de reparto es un poquito más antiguo en el tiempo, ¿no? Este es un poco más antiguo, sí. Este es cuando se repartía todavía con coches de caballos, ¿no? Esta es la tiza, la sucursal de la calle Mendizábal. Y la verdad es que, vamos, pues... ¿Qué año sería esta foto? ¿De qué año? Esta es de finales del 19, principios del 20. Fíjate, y aquí tenemos más fotos también de... Aquí tenemos más fotos, digamos, que es como, vamos, un poco de película de terror, ¿no? Parece que tiene la tabuza ahí puesto. Son unos panaderos de bonito delante del horno. Y este señor de aquí es mi abuelo. Que mi abuelo era panadero. A ver si os parecéis. Bueno, llevas ahora la mascarilla. Klim, klim. Muy guapo tu abuelo, ¿eh? Muy guapo y era muy alto. Muy grande. Vamos a visitar vuestro obrador. Lo primero es vestirnos con calzas y con batitas y todo preparado para no infectar nada. Estamos en una industria alimentaria y, lógicamente, hay que tener mucha precaución. Y estamos en el principio. Estamos en el principio. Este es... Nosotros nos complicamos hacerlo todo, ¿no? Entonces, el proceso empieza por el almacén central, que es donde tienes... Recoges todas las materias primas que tenemos, ¿no? Aquí es donde se recibe... Este es el almacén de seco, por decirlo de alguna forma. Es donde está la materia prima que no necesita estar conservada en el frío. Vale. Y tenemos esta primera cámara porque fundamental en nuestra actividad es el mantenimiento de la cadena de frío. Entonces, esta primera cámara es una cámara donde, según llega el producto de los repartos de los proveedores, se mete directamente todo acá. ¡Uy, qué fresquito! En sus envases de transporte, o sea, en sus cajas originales. Luego arriba ya, en las cámaras de arriba, se saca de sus envases originales porque las cajas y eso pueden estar contaminadas. ¿Dónde estamos ahora, Antonio? Estamos en el obrador, en los obradores, porque tenemos cinco obradores que están distribuidos en esta planta. ¡Qué bien huele! Se nota ya el olorcito. ¡Qué ganas de verlo! Bueno, pues aquí tenemos nuestra pastelería. Ahora os voy a enseñar, si queréis empezamos por lo salado, aunque el señor normalmente lo dulce. Vale, bueno. Pero luego vamos a lo salado. Empezamos por lo salado y terminamos por lo dulce. Antonio, ahora aquí no vemos nadie porque han trabajado en turno de noche para que llegue a tiempo a las pastelerías, pues el pan, el salado y todo lo que vamos a consumir, ¿no? Efectivamente. Esta es la primera sala del obrador de sándwiches que, como bien dices, ahora no tiene actividad. Aquí es donde lavan el tomate y preparan los rellenos para luego contarlos en la sala de... Todos los obradores tienen una zona de lavado para lavar todo el que ni hace y otras cosas. Ajá. Eso es un... El obrador no tiene independiente. Vale, es un perro de vajillas, ¿no? Efectivamente. Ese vamos. O sea, esto también, pues esto es la sala donde hay máquinas para cortar, hay una pescadora... Está todo impecable, limpio después del trabajo, como no podía ser de otra manera, ¿eh? Uy, ¿y esta sala de aquí, Antonio? Esta es la sala de sándwiches y ensaladas. Aquí es donde se hace el montaje. A pesar del aspecto industrial que tiene esto, realmente la fabricación es artesana. Lo que pasa es que aquí necesitamos que, vamos, las máquinas envasen el producto para preservarlo, ¿no? Ajá. Entonces, por eso tenemos estas máquinas que son envasadoras exclusivamente. Pero todo el producto... Empezaría aquí, más o menos. Se hace aquí. Vale. Es una producción en cadena. O sea, hay una persona que está alimentando con el pan, juntado con la tarrina preparada para la ensalada. Esa persona da el pan con pantequilla o con mayonesa, el siguiente que está en la línea pone el ingrediente, el siguiente... ¿Cuánta gente hay aquí trabajando en este, más o menos, en total? Hay dos cintas y puede haber aproximadamente unas 12 personas, 14 personas, seguro. ¿Y cuántos sándwiches hacen al día, 14 personas, más o menos? Unos 10.000 aproximadamente. ¿10.000 sándwiches? Claro, y recién hechitos, fresquitos... Efectivamente, los sándwiches se elaboran a diario por la noche para hacer... Aunque tienen un poco de fecha de caducidad para que puedan regular los stocks, pero los sándwiches se elaboran todo el tiempo. Y luego, en estas máquinas que hay aquí... Sí. Ahí es donde se envasó. Esto es una máquina... Ese es el envasado. Efectivamente, es una máquina que entra un rollo de papel y hace una bolsita para que vaya el sándwich dentro. Es una máquina de flow-down. Y si te vienes por aquí... Sí. ¿Esto para qué es? Sí, ¿esto para qué es? Esto protege porque esto es una máquina que envasa el sándwich en la atmósfera protectora. En la atmósfera protectora lo que hace es sacar el oxígeno del paquete y mete un gas neutro para que no pueda haber una proliferación de cualquier contaminación que haya. O cualquier contaminación necesita oxígeno para respirar, ¿no? Sí. Y eso se cambia por un gas compuesto que es absolutamente natural. O sea, son gases naturales, básicamente hidrógeno. Y eso elimina cualquier atmósfera en la que pueda contaminarse el plástico. Ajá. Y ese plástico que parece plástico, en realidad no es plástico. Es una cosa que se llama PLA. Es un envase que es vegetal completamente. Se ha hecho a base de fibra de maíz y de otros productos. Y eso es, vamos, basura orgánica. O sea, no sé... Que también estáis muy concienciados con el medio ambiente para reciclar porque se utiliza demasiado plástico, ¿verdad? Muchas veces. Y luego ese plástico acaba en el mar, por desgracia. Eso es un detector de metales para que cualquier cosa, algún producto, alguna materia prima atraiga algún metal, pues eso lo detectan. Y esto tiene aquí como una especie de martillo que lo empuja. Ajá. Tomás, el normal o el interior. Normal. Hola. El interior está buenísimo. Sí, lo probaré. Iván, ¿y esto qué será? Esta máquina. Vamos a ver si nos lo explica Antonio. A ver, Antonio. Bueno, pues esta es otra máquina de envasado. Aquí es donde se envasan todas las ensaladas y todos los platos de cocina de quinta gama. Es una máquina de termosellado. Sí. En este caso sí que tiene que ser plástico, aquí no podemos utilizar todavía el PLA, porque no nos garantiza el sellado tan hermético que necesita el producto, porque eso sí que es un producto que tiene un poco más de caducidad. Estamos usando unos 20 días aproximadamente, aunque podría ser más, pero nosotros tampoco buscamos una caducidad general. Y eso también, esto es la campana de la atmósfera correcta, que hace lo mismo que hacía en otro sitio. O sea, eso inyecta un gos neutro que evita que el producto se contaminara. Lo voy a ir a las barquetas y aquí sale ya todo montado. Esas ensaladas, las verduras. Efectivamente, los platos de cocina. Los platos cocinados, las carnes, pescado, etcétera, que vendéis ya. Cocina casera completamente, pero es como el tupper de mamá, pero lo hacemos nosotros. Es como el tupper, igual. Estamos haciendo mezclas para productos de carne. A ver. Vamos a preguntarle a María. Hola María. Hola. A ver, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estas son unas mezclas que son para la nueva novedad de Viena, que son para los tapeos. Ajá. Entonces, estamos haciendo una mezcla para poder enviar a las tiendas. Es verdad que ahora estáis ofreciendo tapeo en las tiendas, que también está funcionando muy bien. ¿Y qué ingrediente lleva? Pues mira, esto es mayonesa, pepinillo y aceitunas de manzanilla. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tardas en elaborarlo? Pues la verdad que no se tarda mucho, menos de 15 minutos, ¿sabes? 10 minutos ya lo tienes. Y luego, a continuación, ¿qué vas a hacer? Pues luego lo vamos a envasar. Lo que está haciendo aquí, que ya están envasados, que es para enviar. Sí. Que aunque ponga ese, no es el nombre, pero luego le ponemos la etiqueta con sus respectivos nombres. Ajá. Y vamos a ver tu compañera también, que está preparando ingredientes, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lerisa. Hola. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Estás preparando aquí ensaladas? Estoy preparando los ingredientes de vegetal para los croissants. Ah, para los croissants. Vale. Lechuga, zanahoria, luego maíz, mayonesa, roceta y luego se mezcla. Vale. ¿Y los ponéis así en estos envases? Sí, para envasarlos. Ajá. En la máquina. Muy bien. Muchas gracias. Va medido y pesado para que luego en la tienda solamente tengas que mezclarlo para utilizarlo directamente. Ajá. Es para esta carta que te decía, ¿no? Pues el tardeo, el bieneo de, ¿eh? Que son, pues, tapas y eso para intentar movilizar un poco, como ahora las escenas se han adelantado, no estamos europeizando con la pandemia, pues para eso, básicamente. Ajá. Y aquí es donde se hace también, en este grado de eso se hacen todos los productos de catering, que mira, si te acercas aquí, ahí tienes la carta. Sí. Que es donde, digamos, para que sepan la presentación y esas cosas, esto que hay aquí, ahora, como la gente está un poco obsesionada con que nadie toque sus cosas, lo que hacemos son bandejitas individuales para los servicios, ¿no? Sí, con tres, cuatro productos mini, ¿no? De bollería o salado, ¿eh? Eso va envasado en PLA también, para que la gente lo abra y cada uno consuma los servicios. Nos estamos volviendo un poco individualistas y asociales con esto de la pandemia, ¿qué remedio, verdad? Efectivamente. Aquí José está etiquetando las cosas que han estado preparando para el tardeo, pues estas son las hamburguesas, por ejemplo, que estarían preparadas simplemente para mandar. Ajá, y están un poquito congeladas para que se conserve mejor, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, el José Miguez es el responsable de nuestro lavado de catering. Oye, ¿y esto qué es? Qué rico. Un pan de espinaca que hacemos nosotros aquí. Ajá. Un pan de mini hamburguesa de espinaca y este es de grucheta, que es como un pesto rojo. Ah, pesto rojo, qué bueno. Nos hacemos los panes nosotros acorde con lo que vamos a poner. Y las hamburguesas con vegetal, ¿no? Estas son de presa ibérica. Sí. Estas son de presa ibérica. Estas son vegetarianas. Claro, porque ahora también es el que tiene mucho cuidado, Antonio. El gluten, las intolerancias, el veganismo, etcétera, ¿verdad? Estas son las de pollo de corral con el burger de espinaca. Venimos del catering y nos metemos hasta la cocina, Antonio. Sin ninguna vergüenza y sin ningún pudor, ¿eh? Hasta la cocina mismo. Hasta la cocina, efectivamente. Que huele fenomenal también. Están preparando las carnes y... Aquí es donde le damos todos nuestros platos de cocina de Quintana. Ajá. Son métodos completamente naturales y acercanales, ¿no? Esto es una crema que estamos quedando. Y estos productos... Están a ver cómo viene. ¿Y ahí? Están duras por trabajar aquí en la tienda, para estar con unos farfades. ¿Mucho trabajo, no? ¿Desde qué hora llevas tú trabajando aquí? Yo desde las seis y media. Desde las seis y media. Hay que madrugar un poquito para luego poder mandar estos productos a tienda, ¿no? Vale al día. Ajá. Gracias. Como una cocina casera, pero a lo grande. Bueno, vamos a ver una cocina a lo grande, porque claro, yo en casa, cuando tengo que hacer algo de carne, no son estas cantidades, ¿eh? ¿Qué estás haciendo ahí, Víctor? Es un ragut de ternera. ¿Ragut de ternera? ¿Cuántos kilos de carne puede haber, Víctor, aquí? Aquí hay 40 kilos. ¿Cuántos? Aquí hay 20 y estamos terminando con los otros 20 para... Vale. ¿Y cuántas raciones sale luego? Aquí puede salir casi 200 raciones. ¿200 raciones? Vale. Y esto de cocinar tantas cantidades, ¿qué dificultad tiene? Bueno, claro, sin bebiendo o al final escoger el truco. Al final escoger el truco, ¿eh? Lo mismo que puedes cocinar en casa, pero más cantidad. Al final es multiplicarlo por lo que pueda estar. Bueno, y desde luego, en vez de un tenedor o una cuchara tradicional, no sé cómo se llama... Un remo de piragua. A ver, a ver, efectivamente. Un remo de piragua. Es un remo de piragua y aquí luego no se va a tirar al gimnasio ni nada, porque mover todo esto... ¿Qué estáis haciendo? El corte de los otros 20 kilos de carne, ¿no? Sí, estamos preparando para hacer un estafado con verduras. Ajá. ¿Y cada día vais cambiando recetas o todos los días más o menos con la... Cada 15 días. Cada 15 días, ¿no? 15 días más. Muy bien, pues os dejamos trabajar. Hasta luego. Hasta luego. Antonio, ¿y esa máquina que está haciendo tantos ruidos o qué es? Esta es la máquina de envasado de vasos, es donde envasamos el gaspazo, las lentejas, que le está haciendo un proceso de limpieza. Está funcionando en vacío. A ver. Ajá. Lo que hace es que sobre ese vasito le pone una tapa y lo cierra herméticamente. Con esos vasitos y con estas tapas de aluminio, esto lo sella perfectamente. Y es un aluminio microondreado. Esto se puede meter en un microondreado. Ajá. Es que tan importante en un negocio como el vuestro, como la materia prima, es también los envases que se utilizan para conservar los alimentos, ¿no? Absolutamente. Y para el cocinado o calentado de ese alimento. El proceso tiene que quedar el alimento muy hermético, muy sellado, para que garantice la conservación del producto. Antonio, vosotros hacéis muchas cosas, pero no todas. A veces iréis también de otras marcas, veo aquí gallo para la pasta, ¿no? Las bases pueden ser materiales de primera calidad, por eso es habitual y poder obrador y ver pues marcas conocidas, ¿no? Pues Nomen, gallo, o sea, son productos que a lo que buscamos son primeras calidad. Ajá. Y aquí vemos también de tomates, queso, gallo, también los tortellini, ¿no? Ahora os voy a dejar con Paco Somoza, con nuestro maestro pastelero. Paco Somoza, el famoso Paco Somoza. Bueno, entonces es campeón de España de pastelería, World Chocolate Master también del año 2011. Con lo que me gusta el chocolate, por favor. Pues es un verdadero maestro. O sea, yo si os gusta el chocolate, yo empezaría que os dé un paseo por su pseudo particular, que es nuestro grado de bombones, y así empezáis. Abri su capa, luego las torrijas. Venga, perfecto, pues nos vamos con Paco. Gracias, Andanio. Paco, este es tu laboratorio de chocolate y de bombones. Esta es la casita de chocolate. Oh, qué cosa más rica. Bueno, el olor no os lo podéis ni imaginar. Ya veo aquí chocolate maravilloso. Aquí es donde preparamos todos los bombones y todas las decoraciones para nuestras tartas. Ajá. Todas van decoradas con fruta de chocolate. ¿Y cuál es el secreto del chocolate de Viena Capellanes? Porque un secreto tiene que haber para que esté tan rico. En especial en la palmera de chocolate es que el chocolate es brutal. La palmera de chocolate es muy rica, la verdad que sí. Comprar una buena materia prima y hacer un mojadre estupendo con mantequilla, que es lo que hacemos y con mucho mimo. Oye, ¿y esta máquina para qué es? A ver. Esta máquina es un atemperador de chocolate. Ajá. Aquí lo que hacemos es fundir el chocolate, viene sólido, lo fundimos aquí y luego le damos su temperatura ideal para poder trabajar con él porque si no conseguimos cristalizar la manteca de cacao no se pone sólido. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar aquí hasta que coja la temperatura para luego que sea manejable a la hora de trabajar? Bueno, no es por tiempo, es más o menos según la temperatura ambiente que tengamos, va a estar en torno a una hora, hora y media, más o menos trabajando la máquina para ponerse a punto. ¿Y en kilos, cuántos kilos de chocolate puro, cacao, utilizáis aquí en Viena? ¿Cada día? Muchísimo, pues no por palés, o sea, las damos mucho, no saldría a hacer cada uno. ¿Palés cuántos más o menos? Pues un par de ellos. Un par de palés cada día, ¿no? Entre palmeras de chocolate, tartas, bombones, se gasta mucho el chocolate. ¿Qué es lo más difícil de hacer cuando hablamos de chocolate, de todo? Yo creo que el atemperado es lo más básico y lo más complejo hasta que aprendes a hacerlo. Luego ya una vez que sabes, pues eso te acaba de ir a reír. Pero luego, por ejemplo, el relleno de bombones, tienes que aprender a formular y equilibrar muy bien los rellenos para que duren en el tiempo, porque un bombón lleva los mismos ingredientes que una tarta, que un pastel. Una tarta o un pastel te duran tres días, cuatro días en una vitrina, y un bombón lo tenemos varios días, una semana, un mes incluso. Y luego hay que desequilibrarlo. Claro, es la clave, ¿no? Un poco hacer esa masa equilibrada y luego el pulso a la hora de... Porque estamos hablando de figuritas de casi de arte de chocolate de miniatura, ¿no? Figuras, un bombón, pues andamos en torno a unos 10-12 gramos de peso. Entonces sí, es muy delicado, es una capita muy fina. Bueno, ahí estamos viendo para chocolate con leche, chocolate más puro, digamos, ¿no? Y chocolate blanco. Y después, ¿cuál es el proceso? Después lo que hacemos es poner unos moldes de metaclato. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es encamisar el bombón, lo pintaremos, en este caso hemos puesto un colorante bronce, una pintura negra, y luego ya a continuación lo que hacemos es meter un relleno. Y en este caso lo hemos usado un relleno de babies. ¿Qué tipo de relleno utilizáis? Porque a veces varios chocolates, ¿no? O licor. Igual con varios chocolates, con licores, con puré de fruta, con especias. La verdad que el mundo de los bombones es infinito. Es creatividad al poder, ¿no? Vale. Y ahora llega el momento en el que de un día para otro hay que sacar los bombones del molde. Efectivamente. Ahora lo que hacemos es, pues nada, vamos a... ¿Está duro o qué? Esforzar un poquito el molde para darle un poquito de olgura al chocolate. ¿Vale? Y damos un golpe a la salida. A ver. ¿Qué es el resultado final? Este es el resultado final. Abrimos la caja de bombones. Qué rico saber. Cuéntanos. Aquí tenemos bombones de babies, tenemos de canela, tenemos de café, de frambuesa... ¿Los verdes que son de pistacho? Los verdes llevan un té de jazmín. No me digas. ¿Y los amarillos? El amarillo es de fruta de la pasión. Bueno, bueno, bueno. Lleva una trufa, una ganada de fruta de la pasión y luego lleva una reducción de fruta para dar ese toque más ácido todavía. Bueno, y aquí te vemos a ti, ¿no? Con ese currículum, tienes que estar súper orgulloso, ¿no? Bueno, sí, ha gustado mucho, la verdad. Con esto estamos preparando alguna decoración para el Día de la Madre. Entonces estamos viendo algún tipo de flor que podamos... ¿Para tartas o para...? Sí, para hacer la decoración de las tartitas del Día de la Madre, pues poner unas florcitas o poner unas hojas. Haremos un corazón que lo tenemos ya por ahí en marcha. Y luego, claro, hay que darle... Mira, aquí vemos estas hojitas y luego hay que darle el toque artístico del color, ¿no? Para que parezca más real. La gente dude, ¿es real o no? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Y es chocolate? Es chocolate todo, chocolate blanco. Mmm... David, ¿qué estás sacando del horno? No me digas que son macarons, que me encantan. Sí, son macarons, sí. Bueno, ahora no se pueden comer, lógicamente. ¿Cuántos puede haber aquí? ¡Qué barbaridad! Miles. Pero hay de frambuesa y de... Ese va pegado el blanco con el rosa. Ah, vale, que va todo... Y luego falta... El relleno. El relleno, ¿no? El relleno, ¿de qué sabor lo sueles hacer en este caso? Este es de frambuesa. De frambuesa. Frambuesa. Mmm... ¡Qué cantidad de macarons! Que además es un postre, bueno, que estará muy de moda, ¿no? Además, a los que son los artistas, están todos perfectos. Lisitos, iguales de tamaño, con brillo. ¿Cuántos macarons podéis hacer aquí en este orador? Uf, hacemos muchísimo, la verdad que... ¿Y de qué sabores? Hemos visto de frambuesa... Hacemos de frambuesa, de café, de manzana verde, de caramelo... Hacemos muchas gracias. David, ¿y por qué crees que ahora a la gente le gustan tanto los macarons? Porque esto es como un postre delicatessen, ¿no? ¿Podemos decir? Sí, vamos, la verdad es que está ahora muy de moda, más que antes. Entonces la gente, pues las modas al final las sigue. ¿Lo vendéis vosotros en esas cajitas que vienen... ¿Cuántas unidades? ¿Ocho o seis? Seis, seis unidades, ¿verdad? Bueno, pues así ver los recién salidos del horno tienen una pinta estupenda. Aquí es la zona donde hacéis hojaldre y las famosas trenzas que están tan buenas, ¿no? Hola. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Antonio. Hola, y cuéntanos qué estás haciendo y qué ingredientes tiene este postre tan rico y tan famoso de bien, a ver. Se pone yema y lleva pasas y almendras. Pasas, almendras... Y yema. Y yema y ese bríos, ¿no? Que comentábamos. En lo que has visto unos cilindros que ha cortado por la mitad, entonces ahora se enrollan. Sí. Para hacer la formita esta de trenza. Y ahora faltaría el momento horno, ¿no? Para esto ya se pone a fermentar y se cuece. Ajá. Y ya está. Está buenísimo. Está muy bueno. Vamos a ver, Antonio, confiesa. A mí siempre me han dicho, es verdad, que si, que la gente que trabaja en una pastelería, que ya se harta de tanto dulce que ve y que no come dulce y que ya esto... Confiesa, tú eres goloso. Es un mito. Es un mito. Los golosos, los que somos golosos, o sea, no te cansas nunca. ¡Gracias!